El Servicio de Administración Tributaria informa que, derivado de las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina y en atención al interés de cumplir por parte de los contribuyentes, se amplía el 15 de mayo en plazo para presentar la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2017. Este año, por primera vez, se utiliza la información directamente de los comprobantes de nómina para prellenar los ingresos de la Declaración Anual bajo una lógica de servicio. Sin embargo, se identificó que algunos patrones presentaron, entre otras, las siguientes inconsistencias. Captura errónea de conceptos como primas vacacionales, primas de antigüedad, ingresos por jubilación, separación o indemnización, diferencias entre lo reflejado entre comprobantes y lo pagado, incongruencias entre totales de los comprobantes y los subtotales. Desde julio del año pasado, el SAT trabaja con los patrones sobre estas inconsistencias a fin de que los contribuyentes puedan declarar, lo que permitió que miles corrigieran a tiempo. Sin embargo, existen todavía patrones que, inclusive, en abril están ajustando los comprobantes de nómina que debieron corregir a más tardar en los primeros días de enero. Es importante recordar que las personas físicas que recibieron únicamente ingresos por salarios de un solo patrón no están obligadas a presentar declaración anual y, si desean hacerlo, pueden cumplir en cualquier momento del año. Con imágenes de Francisco Baez a Lilian Hernández, Notivision.